Este video es llevado hasta aquí gracias a Avicenis, patrocinador oficial del canal. ¡Suscríbete al canal! Y si este es el primer video que ven en este hermoso canal, lo único que tienen que saber es que hacemos gameplays. Lunes de aventuras, martes de miembras, miércoles de mundo abierto, jueves de en vivo y viernes de terror. Así que si aún no se han suscrito, suscríbanse en el botón rojo que está aquí abajo. Y si ya se suscribió, háganse miembras porque las miembras tienen acceso exclusivo a los emojis personalizados, a la insignia de miembros, al lado de sus nombres. Y al martes de miembras que es un en vivo que hago únicamente para las miembras. Donde estamos en un en vivo, ellas y yo, yo y ellas, jugando que si Mario peleas, que si Mario carreras, que si Mario este, que si Mario el otro. También jugamos League of Legends, por lo tanto, únicamente a las miembras agrego a mis amigos de Nintendo Switch y a LOLcito. Entonces si quieren que los agregue a LOLcito y jugar conmigo, háganse miembras. Y ahora sí, vamos a continuar con esta historia. Anduve haciendo todas las misiones secundarias, bueno, no las misiones secundarias, pero de que el campamento de aquí, infestación de cuervos, infestación del otro acá. Y ya anduve medio ahí limpiando el mapa, lo único que me faltó fue hacer, mira aquí me faltó unos cuantos nidos. Y aquí abajo ya todos estos, pero todo esto de aquí ya lo limpie, ya no hay hordas, ya no hay nada. Bueno, aquí me faltó otra cosa, pero X, X, y creo que tengo que venir para acá, supongo que es hasta la tienda de mi esposa, si no estoy equivocando. No es cierto, no está la tienda de mi esposa porque ya no está ahí, ahora está en la, en la, avanzar en la historia te dejará temporalmente fuera de las regiones del sur. ¡Uh! Y ahora sí me voy a escapar, o sea, yo me voy a escapar, ya todo lo que dejé se acabó temporalmente, o sea, todavía falta, o sea, sí vamos a poder regresar eventualmente. Ok, ¡ja huevo, vamos! ¡Claro que sí! Tuve una... Ahí está, este señor. ¿Qué trae ahí? Anoche, un nuevo grupo de reclutas se unió a nuestras filas y ya prestaron juramento. Viajaron de lejos. Cállate. Desde el este, el oeste, el sur y el norte. Ah, ok, ok. Su llegada a este lugar. En este momento. Ok. No es un accidente. ¿Quiénes son los nuevos que acaban de llegar? Nos trae noticias de más campamentos. Como el del sur, que purgamos. Ok. Campamentos llenos de degenerados, ladrones, drogadictos y asesinos. No mames. Ok, ok, ok. Nos amenazan. A todos. Todos los días. Falta que sea el pinche esquizo. Vivimos a la sombra de la muerte. Cállate. Pero esa sombra no la proyectan los freakers rabiosos que nos rodean. Uy, y este, y este loco. Ellos son parte del plan de Dios. Ellos son parte de su castigo. ¿Le voy a subir tantito más acá? No. Ay. No. No. No son los freakers los que amenazan con destruirnos. Son las personas. Ay, ¿quién vino a decirles del campamento? Estoy segura de que fue el pinche chismoso bocón del esquizo. Construimos un arca para salvar a la humanidad. Para salvar nuestro conocimiento. Y así poder reconstruir. Dementito. Cuando las aguas retrocedan. Pero en esta era. No, gente fanática. Aquí, en el fin del mundo. Dios no está enviando océanos para que se alcen de sus lechos y acaben con los condenados. Se han enviado muertos que huelen a caca. Esta vez no habrá bautismo de agua. Bautismo de sangre. No. En esta última era. Somos la inundación. Nos envía a nosotros para bautizar al mundo. Ah, este güey se cree salvador. Sí, sí, sí. ¡Fuego! ¡Ay, gente! ¡Gente! Tranquila, 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 gente. Mira, sí. ¡Ay, señor! La torquemada, ¿eh? Este güey es torquemada. Mira, mientras todos estos andan aquí. Ajá, ya podemos. ¿Qué onda? Ok, aquí están mis coordenadas. Y más te vale que te... En el lago del cráter. En el centro del cráter en la isla, pisa con los militares. Desactivate los lanzacohetes. ¡Ah, mierda! No lo haré ahora mismo. Llámame cuando estés listo. O Brian fuera. Ok. Verga, creo que voy a tener que matar a la gente que anda por aquí. O algo así. Debo ir hacia los lanzacohetes. Los lanzacohetes. Deben estar en las torres. Deben estar en las torres. ¿En las torres? Ok. Ok, en las torres. Así es. Sigan moviéndose. Pero ir contra otros campamentos, rayos. Eso es malo. Sí, ya sé, ya sé. Está bien loco. Que diga no. Todos, todos podemos, ¿eh? Todos podemos. Vamos, desactivame este lanzacohetes. Vamos, hijo de puta. Ahí está. Lo desactivamos. Eso es. Eso es. Ahora dirígete al laboratorio del arca de Sara. Hacia acá abajo. Escucha, Sara. Teniente Whitaker. Adelante. Ah, Whitaker. Teniente, señora. Maldita sea. Mata madre. Espera, ya voy. Ahí voy. Ahí voy, Sarita. Ahí voy, Sarita. No teme. No teme este... Desespérese. Ya, ahorita ya nos vamos de... Ah, chingadera. No, prende tu luz. Esta. Ahí está. Ya mero nos damos de aquí. Aquí, Sarita. Ya falta poquito. Ya viene por nosotros el O'Brien. ¿Te acuerdas de O'Brien el que te rescató? No puede hacer guardia o lo que sea que esté haciendo allá afuera. Órdenes del coronel. Tengo que vigilarla en todo momento. Pues al carajo con el coronel. Oiga, cuide su lengua. Las cosas están cambiando aquí. Y si no sigue las órdenes... ¡Pum! Eso. ¿Tengo que ayudarte, Diácono? No, no tengo que ayudarte. No tengo que ayudarte. Tú lo tienes todo controlado. No lo matamos. Solamente le cortamos el aire que va haciendo el cerebro y se desmayó. Todavía se que vaya a nadie. Pero todo bien. Estás bien. No hay nadie. No, fíjate bien, Sarita. Por allá afuera. ¿Cómo saldremos de aquí? Está lleno de guardias. ¿Cómo piensas en mí? Cállate, Sara. O'Brien. Aquí estoy. Nos dirigimos al cono. Tenemos solo un intento. Enterado. O'Brien fuera. Ok. ¿Quién es O'Brien? ¿A dónde vamos? No hay tiempo de explicar. ¿Tienes todo? No vamos a volver. Sí, lista. Vamos. Ok, quédate cerca. Y si vemos a alguien... Oye. ¡Oh! En caso de que no hayas leído mi nota. Sí la leí. Sí la leí. Dijiste que nunca dejaste de amarte. Claro que la leí. Claro que la leí, Sarita. Entonces, ¿quién es O'Brien y cómo nos sacará? Te encontré gracias a O'Brien. El día del soldado de Nero estuvo ahí esa noche que te dejé en el helicóptero. Sí te acuerdas, obvio. ¿Nero? Ay, este pendejo nos va a delatar, estoy segura. Sí, ya sé. ¡Mierda! ¡Weever! Ay, pinche Weaver. No, no, no. Ese. El contenedor. Cierto. ¡Soldado! ¡Esté atento! ¡Los ojos a su trabajo! ¡Ese contenedor! ¡Ahí! No mames, ¿qué nos va a ayudar? ¡No mames, nos ayudó! ¡Arriba! ¡No quiero que tiren ese contenedor! ¡Nos ayudó el pinche Weaver! ¡Mierda! ¡Él nos dejó ir! ¡Weever nos dejó ir! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Mierda! ¡Más guardias! ¿Qué significará eso? ¿Y qué se supone que voy a hacer con los guardias? Creo que... Vamos, hay que rodearlos. Bueno. ¿Y O'Brien, el del helicóptero de enero vendrá? Sí, mira. Es una larga historia. Te la contaré cuando estemos seguros. Sí, cuando estemos seguros, Sarita. Vente por aquí. Vente por aquí. Todo bien. ¿Siguen volando? Sí. Deben tener recursos, laboratorios, equipo... ¡Ya sé! Tienen todo un... Estoy seguro de que sí. Mira, puedes preguntarle a O'Brien cuando lo veas. Otro guardia. ¿Qué? Yo me vengo aquí contigo, Sarita. Yo aquí. Espera. Aquí espero. Ok. Ten cuidado. Bicho, Sarita, mensa. ¿Cómo lo vas a distraer? Lo siento, señora. El área está fuera de los límites. ¿Cómo se atreve a responderle a un oficial? ¿Conoce la pena por desobedecer una orden? ¿Sabe que hemos ahorcado soldados por menos que esto? Lo sabe, ¿no? Ahí vamos. Eso. Cállate, 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 cállate. Eso es. Muy bien. Qué buen equipo somos, Sarita. Qué buen equipo somos, Sarita. Somos un súper buen equipo. No pasa nada. No lo maté, solamente le corté la chingada. Ok, Sarita. Ok, Sarita. Con cuidadito. Eso, Sarita. Eso, Sarita. Muy bien, Sarita. Bien hecho. Muy bien, Sarita. Muy bien. Vamos, Sarita. Ya casi llegamos. Sí, ya casi. Ya casi llegamos. Creo que estamos subiendo, ¿eh? O sea, al cráter. Al cráter, cráter. ¿Tú quieres ir conmigo a los lakes? Espera, Busser. Pensé que íbamos a Cloverdale. Ya sé. No, sí iremos. Solo quiero verlo. Es como mi hermano mayor. Ah, ok. Entonces aquí está ya la duda resuelta de muchísimos videos. No son hermanos ella y Busser. Ahí está. Listo. Ahora sí. Esto está prohibido. Me está cuestionando, soldado. Ve este rango. ¡Cállate! Oye, ¿qué? Buen trabajo. Silencio. Ah, sí. Tú también. Silencio, silencio, silencio. Puedo ver la luz del día. Ya casi llegamos. Sí. Del día. Estamos en el cono. Más bien yo veo estrellas. No seas mamona, Sara. No seas mamona. Yo veo estrellas. Es la luz de la noche, de la luna. Luz de luna guía, mi amor. A ver, Sarita. Y sí, te estoy diciendo. Tú estás loca. Los del día. Cuán lindas que... Ok, ahí estamos. Ok. Lo hicimos. ¿Y él? ¿Dónde está Brian? Ahí viene, ahí viene. Ahorita va. Solo hay que... Hay que... Hola. Estamos en la cima desde donde pueden ver la increíble vista. Ah, teniente. Hola. Le estaba dando un recorrido de la isla a estos reclutas nuevos. Estamos a punto de entrar al arca. ¿Por qué no te unes? Ah, bueno. Bueno. Ella es la teniente Whittaker. Dirige una parte de la investigación del uso de veneno para derrotar a nuestros enemigos. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Espera. No, atrás. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! No mames. No mames. Sí nos vio, pero vio que nos estaban haciendo un desmadre y dijo, yo me voy a la verga. Puta madre. ¿Y ahora qué vergas? Estaba tratando de decirte que iremos por prohibiciones. ¿Por qué preferirías escucharlo a él y no a mí, Matt? Me conocí bien. El líder de ese campamento, Lost Blake, lo envió aquí. Ay, esto es pura mierda. Yo nunca había visto a este hijo de puta. ¡Corona, él debe creerme! ¡Suficiente! Bien. Te escucho. No estoy diciendo eso. Es una espía. Matt, este hombre está loco. Nunca lo había visto antes. ¡Este miente! Llega así de repente y ahora vas a creerle a él. ¿De qué campamento dices que vengo? ¿Qué mierda? No estoy mintiendo. Haz que nos enseñe su espalda. ¿Qué? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Suficiente, basta! ¡Escucha! ¡Es mi última advertencia! ¿Por qué su espalda? Bien, ahora hallaremos la verdad en este asunto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No levantas falso testimonio en contra de tu prójimo! Capitán Curry. Ese es el octavo o el noveno mandamiento. No recuerdo que... El octavo, creo. Dime lo que viste. Y no me mientas, hijo. Lo sabré. Atacó a una mujer. ¿Qué? ¿De qué mierda estás? No estaba usando una camisa. El hijo de puta tiene un tatuaje. Que le cubre la espalda. Una mierda satánica. Algo así como un perro. Un perro muerto masticando una cadena o algo así. Se ve diabólico. Pinche güey. Yo lo separé de ella. Estaba ebrio y peleó mucho. ¿Quién sabe qué diablos hubiera pasado si yo no hubiera estado ahí? Cuando Adrianita me estaba toqueteando. Ricarda. Ricarda, perdón. Y veremos quién miente. Lo siento, cruel. Esto no tiene sentido. Voltenlo. Llevas la imagen del cancerbero. El perro de Hades. Qué apropiado. Que te descubrieran justo ascendiendo desde el inframundo. Pero tú no eres el cancerbero, ¿sí? Di con St. John. Él miente. Te escondes tras nombres angelicales. Yo nunca lastimé a nadie. Y te vistes con mentiras. La verdad es que a él le expulsaron del campamento. Tú eres Judas. Escúchenme. ¿Y tú, teniente? Qué conveniente que estuvieras con el errante cuando llegó el helicóptero de Nero. Coronel, no sé de qué está hablando. Estuviste en un campamento Nero que fue arrasado. ¿Cuánto tiempo has espiado? ¿Desde cuándo? Te lo prometo, no he estado... ¡Más tiras! No mames. Ya valiste madre. Ya valiste madre. Ahora sí se te va a armar, culero. No espero que hombres como él me traicionen. Ahora sí se te va a armar, culero. Pero un oficial. Coronel. ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel. Yo. Mentí. Se mire en mi bolsillo, encontrará un radio. Ay, pinche diácono. Porque yo lo llamé. Pinche diácono. Lo llamé y mentí. Me mentí. A la teniente. Le dije que... necesitaba su ayuda para revisar un envío. Pero en realidad necesitaba un rehén. Deacon St. John. Errante. Estás ahí. Soy Nero. Soy O'Brien. Errante. Lo siento. El cabo St. John no está disponible ahora. Uy, no mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Quiero hablar. ¡Uuuh! Güey, ¿estoy así de qué? A veces. En la búsqueda de la verdad. Puta, sí la va a matar. Sí la va a matar. Sí la va a matar. No, 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 no. No vine hasta aquí para ver morir a mi esposa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Lo siento, querida. Diácono. Diácono. Liberen al soldado Sarkozy, ¿era así? Sí. Se llama esquizo. Y corre. Quiero que encierres a este errante. Mañana a las setecientas será sometido a un juicio y será ahorcado. Pinche esquizo. Es que por eso nunca debes de dejar libres a los soplones y a los traidores. Tenemos trabajo. Ven. Pinche esquizo. Cuéntame más de este campamento, Lost Lake. Sí, señor. No mames. Van a matar a... Van a arrasar con Lost Lake. Van a arrasar con Lost Lake. Por favor. Sí. Sí. Van a... Pinche esquizo. Vamos. Sabandija sanguijuela. Voy a matarte con las propias putas manos, cabrón. Ay. No, es que ¿cómo, cómo, cómo lo quieres derribar, Diácono? Hasta él se quedó así de, what the fuck. O sea, Diácono. No mames. Ok. Ahí estamos. Otra vez. Bien. Me pareció irte a respirar. Hola. Bien. Eso significa que la mierda no te ha acabado. Ok. ¿Por qué? Porque tu tatuaje... ¿Un perro muerto mordiendo sus cadenas? Eso no se ve a diario. Ok. Investigue antes de liberarte. Tú tenías mi anillo. Claro. Yo, eh... No sé. Traté de entenderlo. Ok. Le quitamos esto a la teniente. Cuando llegó al campamento. Supongo que es tuyo. Sí. Sí es mío. Sí es mío. ¿Por qué me estás ayudando? Y tu esposa. No se llama Beth. No, ¿cierto? No. No se llama Beth. ¿Todo este tiempo estuviste... ...buscándola? Sí. Sí. ¿Me preguntaste por qué? Ay, 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 guavos. Es muy simple. Como yo lo veo, cualquier hombre dispuesto a enfrentar todo por su mujer no merece morir colgado de una cuerda. ¿Tú también te vas a colgar? No vamos a volver. Tú también te vas a colgar. El coronel es un loco de mierda. Ok. Ok, qué bueno que ya todos nos vamos a colgar. No, 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 espérame. Esquizo, esquizo les va a decir... No, espérate, sí, no. Tengo que ir al norte. A decirle a Iron Man. No, ¿por qué? Puta madre van a hacer el campamento. Dice un radio. Es que a él le caí bien desde que llegué. Sí, sí. Cuando le dije al coronel sobre mi servicio militar, le dije que había odiado cada maldito minuto. Pero tal vez no hubiera sido tan malo si hubiera servido con alguien como tú. Ay, sí son amigos. Ay, me cae muy bien el curry. Tal vez no es tan tarde. ¿Me van a ayudar? Igual sí me van a ayudar. Ok, 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 ok. Ay, pues me hubiera gustado verle más la espalda aquí al diácono, eh. O sea, acá entrenos. Ok. Jamás me rendiré. Listo, agárrame todo esto, diaconito. Agárrame todo esto. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer unas buenas... No puedo, no puedo hacer putas vergas. Nada. Caraja. Ay. ¿Dónde estoy? Ay, hasta acá. Oh, y tengo que ir hasta allá. Ok, tengo que irme hasta allá. Sí puedo. Huevo. Ok, ok. Pues... Pues... ¿Dónde está mi moto? Aquí. Y ya no puedo agarrar nada más. Debo ir a Lost Lake. Debo ir al norte. Debo salvar a Busser. Sí, sí, sí. Y a Iron Mike. Sí, ahorita. Nada más déjame agarrar. No puedo salvar a Sara. Pero a ellos sí. No puedo salvar a Sara. Ah, o sea, ya me rendí de con Sarita. Lo siento, Sara. Lo siento. Pero yo no me rendiré. Voy a encontrar una forma. Voy a volver por ti. Sí, voy a regresar por ti. Pero primero tengo que irles a ayudar. Ya me iré a Senna, por ti. Tomar la caráctera de Santia. Está despejada. Sí. Ese es el camino más rápido. Por aquí. Por aquí. Por aquí de acuerdo. Uy, güey. ¿Y qué? ¿Me van a poner un chingo de... ...de madrolas de estas? Qué bueno que despejé todo esto, eh. Ey, guau, 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 guau. Es por acá, es por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba. Sí, qué bueno que despejé todo esto. Si no, esto en realidad sería más complicado. Eso es. Muy bien. Muy bien. No pasa nada. Ok. Sí, sí, es por aquí. Oye, pinche coronel loco, güey. Pinche esquina. Mira, el coronel ya sabíamos que estaba loco. No hay forma de rodearlo. Ah, ok. Ah, ok, 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 ok. Ya vi, ya vi, ya veo, ya vi, ya veo. Perdón, perdón, perdón. Puta madre. ¡Ay! No mames, espérate, 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 espérate. Chato, 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 chato. Aguanta, 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 aguanta. Mira, mira, es que tienes que... Está ahí. Eso, más, 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 más. Listo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Eso es. Eso es. Muy bien. Puta madre. ¡Ah! Es que me aventé, me aventé a lo güey. Sí, yo, yo me aventé a lo güey. Lo sé, lo vi, lo veo, lo sé. ¡Verga! ¿Quién vergas viene? ¿Quién vergas me dispara? ¡Ay, yo! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Uy! Y es que estos sí me dan bien duro, ¿eh? ¡Hasta madre! ¡Ah! ¡Ya vi! Eres tú, desgraciado. Eres tú. Eres tú el que me andaba dando, cabrón. A ver. Espérate, espérate. Ahí vamos. Listo, listo, listo. Ya. ¡Ah, que la verga! Pichichango, güey. ¡Ya muérete! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Es un poco de... ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, sí, John! ¡Tenemos órdenes de disparar al verlo! ¡Espera! ¡Ya voy por ti! ¡No se mueve! ¡Avance hacia él! ¡Oye, oye! ¡Oye, sí, John! ¡Tenemos órdenes de disparar al verlo! Ahí está. Ahí está. ¿Dónde más están? Aquí. Creo que eso es gasolina. No, no, no. ¡Cállate! ¡Ay, pinche chango feo! Listo, 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 listo. Vuelvete a curar, vuelvete a curar, vuelvete a curar. Eso, ahora despacio. Listo, listo. ¡Ah, que la verga! Como chilla la niña, carajo. Oye, hijos de la chingada. ¡Ya muéranse! Ahora tú, ahora tú, desgraciadito. Ahí estás. Eso. Estos están más perros que los de antes, ¿eh? Ahí estás. Vente por acá. Vente por acá. Vente por acá. ¡Cállese! Listo, 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 listo. Cúrate, 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 cúrate. Agarra todo lo que puedas agarrar. Como esto. Listo, 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 listo. ¿Quién más? ¿Quién me anda disparando? Tú. Tú, desgraciada. Ven acá. Ven acá, cabrón. ¡Cete! Ahorita van a valer, madre. Hijos de hecho su chingada madre. Aquí, aquí les voy a salir. Ya se los chupó la bruja, cabrones. ¡Cállate! ¡Cállate, te digo! Eso es. Aquí no es donde vinimos a rescatar. ¡Ay! ¿Cuáles hombres? ¡Ah, tú! Tú, 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 tú. Tú me faltas. Sí que tú me haces falta. Y te tengo en mí. Mira, listo. ¡Ay, ay! Más, más. ¡Ay! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Más abajo. Más abajo. Más arriba. Más a un lado. ¡Listo! ¡Gracias! Por fin. ¡Listo! Ya, me comentan que estos ya son todos, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Vamos a agarrar todo lo que podamos agarrar. Porque a tal parece que esta va a ser una lucha, este, pues, bastante. ¡Uy! Aquí hay un chingo de cosas. No, hombre. Ahorita sí me voy a armar. Ahorita sí me voy a armar, cabrón. Ok. Vente por acá, diaconito. Eso es. Ok. ¡No mames! ¡Pero si yo! ¡Maldita sea! Cúrate, 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 papá, cúrate, papá. ¡Dale! ¡Dale! ¡Listo! Creo que ahora sí ya eran todos. Ah, bueno. De todas maneras, voy a agarrar aquí chatarra. Voy a mover este coche. Pero según yo ya había matado a todos. Y mira, resultó que faltaba este brother, ¿eh? Resultó que faltaba este brother. ¿Listo? Mira, voy a agarrar todo esto que estaba por aquí. Aquí estaba tirado, ¿eh? Esto estaba aquí tirado y pues que yo lo voy a agarrar. Que yo lo voy a agarrar. Y también voy a agarrar lo que me ha dejado este hombre por acá arriba. Por acá arriba, diaconito. Eso es. Mira, que me ha dejado un esterilizador. Un esterilizador esterilizante. Ok. Y... Y ahora sí ya. ¡Juímonos! ¡Juímonos de aquí ya! Eso es. Creo que todo el camino va a ser de andar esquivando estas mamadas, ¿eh? Porque que yo sepa... Resiste, Busser. Voy en camino. Sí, resiste, Busser. ¡No mames! Sí, lo sabía. Yo sabía que todo esto iba a ser... ¡Uy! Aguas. Aguas, aguas, aguas. Listo. Uy, otro está hasta allá arriba. Ahí, güey. No mames. Ok. Ven. Eso es, chavo. ¡Uy! ¡Listo! Ya. Antes de que venga este cabrón. Listo. Muérete. Muérete, muérete ya. Eso. Eso. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo ya! ¡A la verga! Listo. Listo. A ver, agarra todo lo que tengas que agarrar, Diaconito. Ah, así. Ok. Pues, listo. Que yo no sé por qué me humea tanto la... La motocicleta. Si... No la puedo reparar. Ahorita. Y sí me dieron bastante chatarra como para repararla. Pero, pues, no puedo. Perdón. Simplemente no puedo. El túnel está despejado. La milicia lo despejó. Gracias, Esquizo. Ok. El pinche Esquizo despejó aquí el túnel. Ok. Ok, ok, ok. La maldición se puede comentar. El tiempo pronto de control de enero no podré pasar sin pelear. Aquí, 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 aquí. ¡Es el traidor! ¡Mátelo! Vamos, hagámoslo. Agáchate, agáchate. ¡Shh! 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 ¡Cálmate, cálmate! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Oye, hijo de la chica! ¡Eso! A ver, muévete. ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Espérate. Espérate a que venga. Espérate a que venga. Con calma. Ay, aquí estás. Tú, desgraciadín. Ok, ¿sabes qué? Una pinche bomba. Órale, pinche bomba, culera. Eso. Eso, todo bien. Vale, verga. Necesito darle a ese pinche francotirador. Que anda cagando el palo el cabrón. Cúrate, 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 cúrate. ¡No! 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 ¡Mátalo, eso! ¡A huevo! Listo, y por acá. ¡Ay, cabrón! Este hijo de la chingada. Ahorita vas a valer, verga, cabrón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡Listo! ¡Cállese ya! ¡Ah! ¡No mueres! Ya, gracias. ¡Ah! ¡No te di a ti! No, no te di a él. ¡Ya! ¡Muérete! A ver. Yo con mi vista de águila. ¡Listo! ¡A huevo, pendejo! Luego, con mi vista de águila. ¡Ahí está! ¡Ah, huevo, pendejillo! Listo, listo, listo. ¡Abre esta mamada, güey! Eso, ábrela, 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 ábrela. ¿Y qué hay aquí? Chatarrita. Ok, chatarringa. Chatarrita, chatarrera. Déjame voltear. A ver, ahora. Para acá. Ahorita te voy a dar. Muy bien. ¡Eso es! ¡Ay, señor! ¡Cállese, señor! ¡Cállese! 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 ¡Cállese ya! ¡Eso! Muy bien, señor. Muy bien. ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, bendito serias! Es que sí es una patada en el culo. Este cabrón que anda acá, ¿eh? Y ahora yo... ¿Cómo voy a pasar? Mira, aquí hay más cosas. Ah, con este. Lo tengo que empujar. Y ya puede pasar mi motocicleta. Eso es. Muy bien. Y pregunta rápida. ¿Antes por dónde pasábamos? Por acá. Llegábamos por... Por este túnel, ¿verdad? Por aquí. Sí, por acá llegábamos y salíamos de qué. De qué en algún lugar de por acá. No por acá. Claro. Ok, ya. Perdón, 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 perdón. Ay, ¿esta es mi moto? ¡Ay, motito! ¡Ay, motito! Antes de que nos vayamos... ¿Qué pido con los glitches de... De esta mamada, güey? Creo que el coche está encima de la moto y... Ah, ya. 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 Ya puedo levantarla. Ya me van a dejar. Ya. Gracias. 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 Listo. Listo. Muy bien. Ahora sí, vámonos. Vámonos ya, conito. Entonces me tengo que ir relativamente... ¿Cómo se dice? Lento. ¿Busher estás ahí? Busher. ¡Regresa, Busman! ¡Regresa! ¡Dick, eres tú! Sí, soy yo. Tráiganlos aquí, maldita sea. ¡Adi, vétale a los heridos! ¡Busher! No mames. No mames. No mames. Ay, ya sé. Ya sé. Ahí voy. ¡Léganlos adentro! ¡Vamos, maldición! ¡Vamos! ¡Venga, cuidado! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy en camino, Busher. Ya casi llego. Esquizo, esquizo. Él está ahí, Busher. Va por ti. Están atravesando la puerta. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! Oye, es... ¡Busher! ¡Busher! Este pinche esquizo, sí, 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 lo voy a matar. Y no estaba haciendo erupción en un volcante por aquí. Ricky, campamento Lost Lake, respondan. Ricky, Iron Mike, respondan. ¡Mierda! ¡Dick! ¿Estás vivo? Sí. Esquizo dijo que estabas muerto. Encuentra a Esquizo, maldita sea. Encuentra a Iron Mike. Ricky, háblame. ¿Qué pasa? ¿Qué? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Esquizo llegó con un ejército, la milicia. Ya sé, ya sé, ya sé. Encuéntralo ahora. La cabaña. ¡Ve a la cabaña! ¡Muévete, maldita sea! Dijo que traía suministros, que quería hacer las paces. Le rogó a Iron Mike que no perdonara. Pinche traidor. ¡Pinche traidor! Ricky, tú, no! Tú, no. Ok, ahí vamos, ahí vamos. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Se están retirando, están huyendo! ¡Los tenemos, nos tenemos! ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto Esquizo? ¡Lo hicimos, amigo! ¡Eso es, amigo! ¡Vete a ellos, que no se escapen! ¡Mata a cada uno de esos malditos! ¿Dónde diablos está Esquizo? Varios lo buscamos y nadie lo ha visto. ¡Vámonos, hay que irnos! No te preocupes, encontraremos a ese imbécil. Dick, gracias a Dios. Hola, Ricarda. Ricky, ¿qué está pasando? Es Iron Mike, le dispararon. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Pinche Esquizo! ¡Ay, Don Miguel! ¡Ay, Don Miguel, Don Miguel, Don Miguel! ¡Oye, flojo, hijo de puta! Yo quería... Quería ver si quieres ir a pescar. La gente debe comer. ¡Ay, no, no, Don Miguel! ¡Sí se me va a morir, sí se me va a morir! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí la encontré! ¡Ay, sí la encontré! ¡Y todo fue gracias a usted, señor Don Miguel! ¡Sí, Mike, está allá afuera! ¡Sí! No, no, está capturada. ¡Que diga sí! Sí, mira, yo... No hubiera podido hacerlo sin tu ayuda. ¡Bien! Usted lo dice todo, Don Miguel. Eso es bueno. Es bueno. ¡Ay, Don Miguel! Quiero... Quiero conocerla. Debes ser una... chica maravillosa. Para haber pasado por todo eso... ¡Ay, Don Miguel, Don Miguel! ¡Ay, Don Miguel, Don Miguel! ¡Ok! Toma, Mike. Mike. Quiero que tengas esto. No lo quiero. ¡Don Miguel, por favor! Yo puedo. Don Miguel, por favor. Don Miguel. Toma, Mike. Con cuidado. Estaba... Estaba... Estaba equivocado. No, no, no podemos lograrlo, Mike. Cuando tú este cepillo, tal vez verás que vamos a hacer... Estaba equivocado. Estaba equivocado. ¿De qué? He equivocado. Tú... 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 Haz lo necesario... Para... Para... Tú... Tú mantén el campamiento a salvo. Me está dando chance de matar al cabrón del esquizo. Ricky. Sí, aquí estoy, Mike. Aquí estoy. Aquí está, aquí está, aquí está. Todo bien. Todo bien. ¿Mike? ¡Ay, no, 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 no. ¿Mike? ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ay, sí me dio sentimiento! ¡Ay, no, Don Miguel! ¡Ay, Ricardo, no llores! Me vas a hacer llorar a mí Ay, sí me dio, sí me dio Uf, sí me dio, ay, ya que me dio Hijo de tu puta madre, esquizo A ver Búsquenme a este cabrón, pero ¿cómo van? Ay, su cara Decir esto no es sencillo Iron Mike Él Detuvo, intentó parar Esquizo cuando los militares avanzaban Ya saben cómo era Intentó razonar con él Y... Ok ¡Cállense! ¡Cállense! Esto no es una elegía Iron Mike no la hubiera querido No tenemos tiempo para esto Porque los hombres que matamos hoy Bueno, hay más de donde vinieron Muchos más, tienen muchas armas Estuve en su campamento Vi a su ejército Y sí que es un ejército, eh Y cuando vuelvan aquí Asesinarán a cada uno de ustedes O lo intentarán Sí A menos que ataquemos primero Atacamos primero allá ¡Ya! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Escúchenlo! Iron Mike confiaba en él Así que ustedes tendrán que hacerlo No, no, no Lo siento ¿Sabes qué? No puedo hacerlo No soy Iron Mike Soy un maldito errante Cierto Puedes irte No, no No, no No me pienso marchar Ajá, exacto Pero no puedo ser el líder Que ellos quieren que yo sea Ok Busca a Busser Dile que me ve en mi cabaña ¿O sí? Ay, ahí está Sí, vi al perrito ¿Qué? Esto es Sí, sí Necesitaremos un camión Algo grande Como un camión de volteo Hay que llenarlo de Un nitrato Fertilizante Sí, hay que mezclarlo Con unos 400 litros De creosota Un camión bomba De fertilizante Ese es tu plan Ay, por Dios Pues sí, o sea El camillazo convirtió A toda la isla En una fortaleza Iré por los civiles De las cuevas Tú por los trabajadores Y a quienes consideres No aptos para servir En el campamento Ubicaron la armería Y la guarnición Junto a la puerta principal Si atacamos Destruiremos el corazón De la milicia del coronel ¿Qué hay de Sara? Bueno, ella está En una cueva En lo que el coronel llama Pero ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Que no nos matarán a todos No, pues probablemente sí A Sara y a todos los demás No lo sé No lo sé, ajá Pero supongo que la explosión Causará mucha confusión y caos Si así podré ir a encontrarla Y sacarla de ahí Antes de que sepan Que ocurrió Entiende, esto no es sobre Sara El coronel nos declaró La guerra A nosotros Y tiene un ejército Listo para atacar Está loco Está loco Está loco Te lo juro Que está loco Mira, Iron Mike Y el resto de ellos Son las primeras bajas De esta guerra Y esta guerra será corta Si no atacamos Primero Eso sí, eh Se dedica a arrasar Campamentos Este cabrón No digo que sea un buen plan No, de hecho Es bastante malo ¿Estás conmigo, hermano? No me lo perdería Vamos, Ricarda Es que es eso O morir O sea No llegamos tan lejos Podremos hacerlo solos Está bien Ok, bien Si alguien quiere unirse Envíalos Envíalos a la puerta sur Ajá Porque cuando la explosión pase Toda la milicia Irá a la puerta principal Ok Necesitaremos provisiones Muchas Ahí, tú te encargas de eso ¿Qué te digo? Sí, estamos bien locos Ahora ¿A dónde tenemos que ir? Habla con Según Ricardita Ok A ver Que según Ricardita Creo que sigue estando Nada más que ir a ver ¿Qué es lo que me va a poner? Bueno No No que es lo que me va a poner a hacer Sino que sigue ahora la historia ¿Cómo va? Oh, ahí está Esta mamada Ok Es lo que pedí Pregúntale Bueno El camión es tan grande como un tanque, ¿no? Ajá Ajá Pensé que Podría convertirlo en uno Maldición ¿Está listo? Y lo hicieron como en cien segundos Pues veamos ¿Sí? No mames Si lo hicieron en un tanque Pinche Adrianite Es de tu Ricarda loca Ok Y si nos quedamos sin gasolina Conozco unos rojos que nunca se acaban Ok Voy por el fertilizante Y nos vamos a chingar a nuestra madre Ok, ok Ok, gamers Wow Days Gone Definitivamente se puso muy, muy, muy bueno Ya en estos episodios finales Y es una novela, ¿eh? Esto ya es The Walking Dead O sea, telenovela Novelísima Novelazama ¿Y qué vamos a hacer ahora con la salida? Bueno, creo que la Sara está a salvo Porque al final El coronel este como que le creyó Y sí Como que se tragó la historia De que Ay, me iba a secuestrar La iba a secuestrar a esta señorita Esta amable señorita O iba a quedar ella secuestrada Y como que sí O sea, todo bien Pinche esquizo Hijo de tu esquiza madre Te voy a matar Hijo de la chinga Es que ¿Cómo se atreve a matar a Don Miguel? Hijo de su chinga Pero bueno Eso ha sido todo por el video Del día de hoy Gamers, espero que les haya gustado No olviden Suscribirse al canal Darle me gusta Y compartir este video Con todos sus amigos Para que cada vez Samos más y más gamers Y nosotros nos vemos mañana En el jueves de en vivo Que tengan dulces sueños Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!